Muy buenos días. Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 14 de noviembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Instituto del Niño de San Borja, estamos atentos a su presentación. Muy bien. Muy buenas tardes con cada uno de los participantes a esta sesión desde el Instituto Nacional de Salud del Niño. El doctor Luján y quien les habla, licenciada Taquía, les damos la más cordial bienvenida y en esta oportunidad también damos la bienvenida a la licenciada Marita Penao Chauca. Ella es enfermera especialista del Servicio de Cirugía Plástica. Y en esta oportunidad, pues, el Servicio de Cirugía Plástica es el que se hace presente, el Servicio de Enfermería de Cirugía Plástica se hace presente en esta nueva sesión de telecapacitación. Entonces, licenciada Marita Penao, estamos esperando su exposición para compartirla con cada uno de los presentes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bueno, como ya me mencionaron, soy la licenciada Marita Penao Chauca. En este momento, pues, vamos a exponer, ¿no? Hablar un poco sobre los cuidados de enfermería en el niño con fisura labio palatina. Para eso, pues, primero vamos a definir, ¿no?, cada término. Por ejemplo, definimos lo que es la fisura labial o también llamado labio leporino. Es un defecto, pues, congénito de las estructuras que forman la boca, ¿no? Es decir, que es un defecto que es de nacimiento, ¿no? En otras palabras, va a ser una... La fisura labial va a ser una hendidura o una separación en el labio. Ahora, vemos lo que es la fisura palatina, también conocida como paladar hendido. Vemos que es una apertura en el paladar que puede extenderse, pues, hasta la cavidad nasal. Ahora, tanto la fisura labial como la fisura palatina pueden presentarse simultáneamente. Es decir, un niño puede tener una fisura labio palatina o también pueden presentarse por separados. ¿Qué quiere decir? Que un niño puede tener solamente lo que es la fisura labial o solamente también lo que es la fisura palatina, ¿no? Entonces, la fisura labio palatina es una malformación orofacial producida, ¿por qué? Por una mala fusión entre el labio y el paladar durante el proceso del desarrollo fetal. En el Perú vemos que cada año nacen 2.500 niños con labio fisurado y o fisura palatina, ¿no? En las zonas altoondinas, la incidencia de casos es de uno por cada 100 recién nacidos. El 25% es con paladar hendido, el 25% con labio leporino y el 50% hay entre fisura labio palatina, ¿no? Ahora, como dijimos, este tipo de malformación congénita de nacimiento van a constituir unas de las deficiencias estructurales congénitas debido a la falta de unión entre algunos procesos faciales embrionarios en formación. Esta malformación va a tener lugar entre la cuarta y la doceava semana de gestación en la cual ya se desarrolla la cara y termina desarrollarse lo que es el paladar, tanto paladar blando como paladar duro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponer que aparezca este tipo de malformación congénita? Ahora, tenemos algunas malformaciones del nacimiento, ¿qué quiere decir? Que hay algunas malformaciones como la espina bífida que están asociados con este tipo de malformación. También este otro factor de riesgo viene a ser el consumo de alcohol, ¿no? Que es un agente teratógeno. También los fármacos que son tomados por la madre durante el embarazo, ¿no? En especial los corticoides, los anticonvulsivos, entre otros también son las madres con deficiencias de ácido fólico. Los factores hereditarios también es un factor de riesgo y la radiación también. Ahora, entre algunas características, ¿no? El niño con fisura labio-palatina generalmente presentan algunas alteraciones. ¿Qué quiere decir? Que estos niños ingresan a los hospitales, ¿por qué? Porque presentan muchas veces una incidencia, recurren al hospital porque tienen neumonías. ¿Y esto por qué se debe? Se debe por la imposibilidad para succionar, ¿no? Por estar permanentemente comunicada la boca con las fosas nasales, ¿no? Como resultado de esto va a ser que los líquidos contenidos en la boca van a acompañar fácilmente al aire que se inspira y van a penetrar en el arigen y pues van a producir las neumonías. Por eso estos niños muchas veces frecuentan los hospitales por este tipo de problemas, ¿no? También otro causante, ¿no? Que es lo que se va a presentar en estos niños con esta patología son las infecciones del oído medio, ¿no? También pueden presentar lo que es pérdida de audición, retrasos en el habla, en el lenguaje, ¿no? Problemas odontológicos, también es un problema estético, también produce problemas psicológicos. Es por eso que es muy importante el trabajo del equipo multidisciplinario, ¿no? Tanto enfermera, cirujano plástico, odontólogo, otorrino, entre otros. Ahora, entre la clasificación de la fisura labial tenemos lo que es la fisura labial unilateral incompleta, que puede ser, ¿no? En el lado derecho o izquierdo, unilateral completa o bilateral completo, ¿no? Entre lo que es la clasificación de fisura palatina tenemos, por ejemplo, lo que es la fisura palatina incompleta, la fisura palatina y labial completa unilateral, como vemos en esta imagen, y la fisura palatina y labial completa bilateral. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento de las fisuras labiales y palatinas empieza desde edades muy tempranas, es decir, acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño, llegan al servicio para sus intervenciones, ¿no? Para su primera intervención, que lo primero que intervienen es la fisura labial y posteriormente hacen la cirugía de la fisura palatina, ¿no? La fisura labial, esta cirugía se hace generalmente entre los dos a los tres meses de edad, ¿no? Vemos que son edades muy tempranas, ¿no? Le hacen una queloplastía. Posteriormente, la segunda cirugía, ¿no? Se le trata lo que es la fisura palatina, ¿no? Que generalmente es al año o al año y medio. Posteriormente, hay algunos niños que ya en su etapa escolar, más o menos a los seis años, vuelven otra vez a su control, pero ya más que todo para que en caso hayan tenido, pues, su cirugía no esté tan estética, en el caso de la fisura labial, hacen una segunda, pues, intervención, ¿no? Para más que todo lo que sea el nivel estético. Ahora, nosotros en este momento vamos a ver los cuidados de enfermería en el preoperatorio mediato del paciente con fisura labial palatina. Acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el servicio de cirugía plástica, pues, estos niños con este tipo de diagnóstico son pacientes ambulatorios. ¿Qué quiere decir? Que vienen de casa. Vienen de casa un día antes de su cirugía, son programados en el consultorio, por consultorios externos en el consultorio de cirugía plástica, y es ahí, pues, donde un día antes es evaluado por el anestesiólogo, y posteriormente, lo que va a hacer es que vamos a tener nuestro primer contacto con el paciente y el familiar en el servicio de cirugía plástica. Es un día antes, son pacientes ambulatorios. Entonces, un día antes de la operación, el familiar y el paciente van a acudir al servicio de cirugía plástica, donde nuestra principal función de las enfermeras es nuestra consejería. generalmente, este primer contacto es muy importante, ¿no? Acordémonos que se da a etapas, a edades muy tempranas, que generalmente es la primera operación que tiene un niño, ¿no? Entonces, en la consejería, nosotros, ¿qué le damos? ¿Qué información le brindamos a la madre, no? Principalmente, le tenemos que explicar cuántas horas de ayuno, pues, debe tener su niño, ¿no? Le explicamos, este... Y no solamente decirle, por ejemplo, su niño tiene que tener ocho horas de ayuno. No, simplemente queda ahí, sino explicarle el porqué de esta indicación. Porque si esas mamitas no comprenden la importancia de esta indicación, ellos, por ejemplo, ven a su niño llorar, se desesperan y pueden decir, ah, ya le doy un sorbito de agua. Y ese sorbito puede ser para ellas medio vaso, un vaso. Y eso, pues, hace que ya sea esta operación, se suspenda, ¿no? Entonces, es muy importante decirle el porqué de esta indicación, ¿no? Ahora, también tenemos que... Generalmente, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, vienen, pues, pacientes que son del CIS. Así que tenemos que verificar que cuenten con sus recetas de insumos, de anestésicos y con todos los documentos necesarios para la operación de su niño, ¿no? Y generalmente, pues, son su referencia, su hoja de afiliación, el DNI de la mamá, del niño, ¿no? Entonces, tenemos que también decirlo esto, brindar esta información, esta consejería, porque es necesario para que la mamá venga el siguiente día con todos los documentos ya requeridos y no aumente su ansiedad. De por sí, este, el operar a su niño, pues, es un... Va a tener mucha ansiedad, mucho estrés la mamá. Y si no le brindamos una consejería adecuada, pues, esta ansiedad va a aumentar, ¿no? Se va a desesperar en ese momento, capaz de conseguir todos estos documentos, ¿no? También en el servicio nosotros tenemos una hojita que le damos al familiar, ¿no? Es indicando todos los útiles personales, los útiles de aseo que deben traer para la hospitalización de su niño, ¿no? Lo que tiene que traer sus pañales, ¿no? Lo que es su termómetro, lo que es su ropita para que le puedan cambiar, ¿no? Su cucharita, su vaso, para que puedan traer de casa, ¿no? También se le indica que tiene que venir bien aseado, ¿no? Con las uñas recortadas, ¿no? Y también se le va a decir la hora que debe presentarse en el servicio, ¿no? Para que la enfermera que esté de turno le pueda controlar a su niño. Ahora, después aclaramos todas sus dudas, ¿no? Sobre los cuidados en el preoperatorio que debe tener su niño. Y nosotros tenemos en el servicio un cuaderno en el cual se registra la consejería preoperatorio que se le brinda a cada familiar, ¿no? Una vez que la mamita ya recibe esta consejería, pues, retorna a casa para el día siguiente recién venir al día de su operación con su niño, ¿no? Ya con la consejería prevista. Posteriormente, ese mismo día, es decir, un día antes de la operación, la enfermera encargada, pues, va a revisar la historia clínica, ¿no? Realiza la lista de chequeo de cirugía, ¿no? Donde tiene que ver que tenga, que este niño tenga una evaluación, ¿no? Por anestesiología, que tenga un riesgo quirúrgico actualizado, ¿no? Que tenga el consentimiento informado, tanto el consentimiento informado para la operación, como también ahora que se maneja el consentimiento informado por anestesiología, ¿no? Posterior a que la enfermera, pues, revise todo eso, los análisis que estén también completos, ¿no? Sus exámenes prequirúrgicos, que generalmente lo principal y lo primordial que le piden es el hemograma, ¿no? Lo que es el perfil de coagulación, lo que son los serológicos, su examen de orina, ¿no? Que estén actualizados y dentro de los rangos, de los valores normales, ¿no? También la enfermera un día antes hace su brazalete, ¿no? Del paciente, el cual consta lo que es su nombre completo, la edad, el peso, ¿no? Su grupo sanguíneo, su hematocrito, ¿no? Que es muy importante. Ahora, este es un día antes, ¿no? En el cuidado de enfermería preoperatorio inmediato. El mismo día de la operación ya ven nuestros cuidados de enfermería en el preoperatorio inmediato, ¿no? Es decir, son horas antes para que el niño se va a operar, ¿no? Entonces, ya ese mismo día, el paciente, pues, ingresa con el familiar, ¿no? Y esta la enfermera lo que va a realizar, pues, es su examen físico, ¿no? Viendo lo que son las mucosas, la piel del paciente, porque puede ser que un paciente tenga erupciones cutáneas, por ejemplo, y sea un indicador que pueda hacer que tenga varicela. Si no realizamos un examen físico cefalo-caudal, pues, no vamos a ver estas observaciones, ¿no? Lo que realizamos también es el control de funciones vitales, ¿no? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Después, la enfermera revisa, pues, la historia clínica del paciente, revisa la lista de chequeo de cirugía segura, ¿no? Del preoperatorio y va a completar sus datos. Por ejemplo, le pregunta a la mamá, ¿cuántas horas de ayuno ha tenido su niño, no? Porque un día antes se le explicó, pero puede ser que la mamá, por A o B, es la primera vez de operación, le escuchó llorar mucho a su niño y le dio antes que venga a la operación un vaso de agua. Entonces, es muy importante ver cuántas horas de ayuno ha tenido el niño, ¿no? Ahora, también es importante indagar sobre si este niñito ha sido operado anteriormente, ¿no? De qué patología, también si es alérgico a alguna medicina, si toma alguna medicación diariamente, ¿no? Porque muchas veces vienen también pacientes, puede ser pacientes cardíacos, ¿no? Que también han tenido alguna medicación. Entonces, es importante estos datos, ¿no? Si sufre de alguna enfermedad, ¿no? Si el niño está resfriado, porque generalmente a veces lo ve el pediatra, ¿no? Le da su riesgo quirúrgico, por ejemplo, 15 días antes de la operación. Pero en ese transcurso de los 15 días, puede ser que este niño se haya resfriado, ¿no? Y la mamá le observe lo que es rinorrea, ¿no? Nos dice, no sé, mi hijito ha presentado mojito, ha estado tosiendo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿para qué? Para poder nosotros reportarlo. ¿Y qué pasa si un niño, teniendo todos estos síntomas, y el anestesiólogo le ha indicado alguna premedicación? Entonces, se coordina con la enfermera de sala de operaciones, no se le premedica al niño y sube para que sea evaluado por el anestesiólogo de turno, y es este el que le da pase o no para que pueda operarse el niño. Entonces, estos datos es muy importante, ¿no? Y en el examen físico, pues también lo escultamos los pulmones, todo, y vemos si tiene algún ruido agregado, ¿no? También está la enfermera que va a subir a este pequeñito sala, va a verificar los exámenes prequirúrgicos, ¿no? Si están dentro de los rangos normales y dentro del tiempo solicitado, ¿no? Verifica que cuente con riesgo quirúrgico, verifica que el consentimiento informado esté firmado y vigente, ¿no? No puede ser un riesgo quirúrgico de dos, tres meses anteriores, ¿no? Tiene que ser del mismo mes, ¿no? Verificar si cuenta con la evaluación del anestesiólogo, y si el anestesiólogo le indicó alguna premedicación, ¿no? También verifica que cuente con todos los insumos y recetas requeridas, ¿no? Y pues realiza lo que son sus notas de enfermería. Coloca después, la enfermera va a colocar la batita al paciente, ¿no? Coloca su brazalete, ¿no? Que se realizó un día antes, ¿no? Administra la premedicación en caso esté indicada, ¿no? Generalmente, algunas veces los anestesiólogos indican la premedicación, que generalmente es el paracetamol con midazolam, este vía oral, ¿no? Y ya pues se coordina con la enfermera de sala para poder subir al paciente. Y muy importante también es el apoyo emocional, ¿no? Brindar el apoyo emocional. Recordemos que es una mamá que posiblemente sea la primera vez que su hijo va a ser operado, va a ser intervenido. Entonces, es muy importante brindarle este apoyo emocional al familiar. Después se va a trasladar, una vez que ya se ha coordinado con la enfermera de sala de operaciones, se va a trasladar al paciente, pues, en la camilla, ¿no? Con ayuda del personal técnico y con la mamá también, porque la mamá también sube hasta sala de operaciones con su niño. Siempre buscamos este vínculo de binomio madre-niño, ¿no? Y pues reportamos a la enfermera de sala de operaciones todo lo referido al paciente, ¿no? Todo lo que hemos indagado para que tenga toda esta información de este niño y pueda tener una operación exitosa. Ahora, esto es respecto a lo que es el cuidado del niño en el preoperatorio, ¿no? Ahora vamos a ver los cuidados de enfermedad al niño posoperado de fisura de labio palatina, ¿no? Generalmente el niño, pues, ya subió a sala, ¿no? Subió a sala, pasa a recuperación y posteriormente llaman al servicio de cirugía plástica para ya poder bajar a este niño posoperado, ¿no? Entonces, para eso nosotros ya tenemos que implementar su unidad, ¿no? Tener a la mano lo que es nuestros tostopopios, nuestro oxímetro para poder controlarlo a este niño, ver cómo viene, ¿no? Entonces preparamos la unidad para recibir al paciente, ¿no? Tenemos que colocar el equipamiento necesario, ¿no? También realizamos nuestra lista de chequeo en el posoperatorio, ¿no? Tenemos que ver que el niño, cómo está, ¿no? Tiene que estar consciente, ¿no? Tiene que estar sonoliento, cómo viene la herida operatoria, ¿no? Si viene sangrante, viene con algún apósito, vemos todo eso, ¿no? También verificamos que cuente con el alta del anestesiólogo, que esté, reporte operatorio para saber qué intervención es lo que le han hecho, ¿no? Y las indicaciones, pues, del cirujano plástico. Brindamos lo que es la comodidad y confort al paciente, ¿no? Controlamos las funciones vitales y nunca nos olvidamos, pues, de las medidas de bioseguridad para disminuir, pues, las infecciones intrahospitalarias que pueda haber, ¿no? Se realiza lo que es su balance hídrico. Verificamos si es muy importante lo que es el sangrado de la herida operatoria, ¿no? Vemos cómo es, cómo va esta herida, ¿no? Verificamos los signos de alarma, ¿no? Y generalmente, pues, bajan con indicación de energésicos y antibióticos, ¿no? Ahora, bueno, esta es nuestra lista de chequeado que manejamos en nuestro instituto, ¿no? La lista de chequeado en el postoperatorio, ¿no? Ahora, posteriormente, ya antes de iniciar, pues, la tolerancia oral, tenemos que valorar, pues, el estado de conciencia del paciente, ¿no? Generalmente, indican entre 3 a 4 horas de NPO, no nada por vía oral, ¿no? Pero si vemos que un niño está somnoliento, ¿no? Todavía no despierta bien, está, este, como que dormido, todo. Entonces, aguantamos un poquito, ¿no? Pero ya cuando el niño está despierto, todo, ya iniciamos la tolerancia oral con líquidos claros, ¿no? Se les va a dar a estos niños, se les da estos líquidos claros con cucharita o con jeringa, ¿no? Evitando el uso de biberones, ¿por qué? Es un niño que está operado de fisura palatina. ¿Qué pasa si este niño succiona, no? Puede ser que, por consecuencia de esto, hay un sangrado excesivo, un sangrado rutilante. Entonces, por eso nosotros no damos, este, el verón está prohibido prácticamente, ¿no? Le damos con cucharita o con este, con este, con jeringuita. Ahora, y este, por ejemplo, las madres que están con, que lactan, que tienen, que todavía tienen niños que son operados, por ejemplo, de fisura labial, a estos niños, si es que no, no es posible que reciban lactancia materna, no quiere decir que se interrumpa. Las madres tienen que extraerse y poder darles esta leche, ¿no? Ya sabemos que la lactancia materna es la más importante y tenemos que, pues, que favorecer esta lactancia, ¿no? Ahora, generalmente, como dijimos a los niñitos con fisura labial palatina, la primera intervención es a los dos o tres meses. Entonces, ahí la primera operación es la quiloplastía, ¿no? Lo que es la intervención para el cierre de la fisura labial. Entonces, nosotros ya de antemano sabemos que esta mamita va a regresar al año, al año y medio con su niño para que lo operen de fisura palatina. Entonces, ¿qué tenemos que hacerles? Es muy importante aconsejarles, darle consejería, que en casa les estén acostumbrando, pues, a los niñitos, a sus hijitos, a darle con biberón o cucharita, porque muchas veces estos niños se tornan irritables, llorosos, y no por dolor, porque ya está puesto el analgésico, ya lo hemos administrado, sino muchas veces porque ellos están acostumbrados a succionar, ¿no? Entonces, si nosotros le damos esta consejería, y ya sabemos que va a volver la mamá, este postoperatorio de ese niño va a ser un postoperatorio menos traumático, porque ya va a estar acostumbrado a tomar, pues, en jeringuita, en cucharita. Entonces, en esta primera etapa de la cirugía de fisura labial, tenemos que aprovechar, ¿no? Aprovechar el máximo contacto con esta mamita para brindarle la mayor consejería que podamos, ¿no? Ahora, bueno, retornando, como le dijimos, ya va a iniciar esta tolerancia oral con líquidos claros, y vemos, ¿no? Si el niño no presenta náuseas, no presenta vómitos, se va a poder iniciar una dieta, pero esta dieta va a ser una dieta licuada y colada, ¿no? No se le va a dar alimentos de consistencia dura, vemos que su alimentación también cambia, ¿no? No ofrecemos alimentos como le dijimos anteriormente en biberones, ¿no? No tenemos que recalcarle y hacerle consciente a la mamá que este niñito, su herida operatoria está en el paladar, así que tiene que vigilar que no vaya a meter la manito a la boca, porque puede hacer que lastime algo y se empiece a sangrar este pequeño, ¿no? Ahora, como le dije, también vigilar lo que son los signos de alarma, ¿no? Revisamos nuestras notas de enfermería, y generalmente estos niños con este tipo de intervenciones, este tipo de diagnósticos de fisura labial, fisura palatina, fisura labio-palatina, generalmente vienen, como les dije, les programan un día antes por consultorios externos, al día siguiente se operan, es la cirugía, y al día siguiente de la cirugía ya son dados de alta, es decir, si es que no presenta sangrado, no presenta fiebre, ya al siguiente día son dados de alta, así que es muy, muy importante lo que es la consejería, cómo tienen que atender estas mamitas a sus niños, porque en sí ya van a quedar a cuidado al 100% de ellas, entonces hay que tratar de en todo momento darle la consejería para evitar que estos niños retornen como estén sangrados, ¿no?, de licencia de la herida, entonces es muy importante eso, ¿no? Entonces, en caso al día siguiente el médico indique, pues, el alta del niño, se les da, pues, los papeles necesarios, y también, como les volvía a recalcar, le damos la consejería al alta, ¿no?, cómo tiene que ser su cuidado al niño, ¿no? Entonces, esto, más que todo, los cuidados en este niño con fisura labio palatina, ¿no?, este es el equipo de cirugía plástica, que estamos siempre predispuestos, pues, a brindar una atención a todos nuestros niños, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Marita. Ha sido una exposición bastante amplia y muy minuciosa para que puedan comprender cómo es la atención y el cuidado de nuestros pacientes en esta especialidad. Ahora, quizá, doctor Ortega, si es que hubiera alguna pregunta de nuestro público interesado, aquí la licenciada Marita está a la expectativa de estas preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Licenciada Marita Carmen Taquilla, licenciada Marita Penado, felicitaciones por la exposición. Felicitar también al equipo del servicio de cirugía plástica del Instituto Nacional del Niño del Ministerio de Salud. No tenemos preguntas todavía en el chat, pero quizá si puede ampliarnos los conocimientos con respecto a la consejería preoperatoria y la consejería postoperatoria, que es importante que se le da al familiar. Bueno, como les dije, la consejería resulta de vital importancia porque son niños, son madres de niños que simplemente tenemos un contacto muy reducido, ¿no? Y tenemos que aprovechar al máximo este contacto con estas mamitas, ¿no? Son prácticamente un día antes que vienen y se programan, que es nuestro primer contacto, el mismo día de la intervención quirúrgica en el preoperatorio inmediato y en el postoperatorio, y el día siguiente que ya la mamita pues ya se va de alta. Prácticamente son casi dos días porque es el primer contacto, el mismo día y el día siguiente que se va. Entonces, la importancia de esta consejería es sumamente importante brindarle en todo momento porque, como les dije, ya cuando sale de alta el cuidado es al 100% de la madre y ella va a depender de ella si el niño vuelve por emergencia por un sangrado, por ejemplo, ¿no? Que puede ser muchas veces, ¿por qué? Si no se le brinda la consejería a la mamá que no tiene que meterse la manito, que debe vigilar que el niño no se meta la manito a la boca, va a producir un sangrado. Si no se le dijo que su comida, su dieta tiene que cambiar, puede ser que un familiar le dé galleta. ¿Qué va a pasar? Regresa. Entonces, la consejería es muy importante, ¿no? En estos casos, en este tipo de pacientes. Sí, me parece muy pertinente este punto que está usted recalcando porque realmente nosotros, anual, una vez al año, el Instituto Nacional de Salud del Niño desarrolla campañas, campañas que las comparte a nivel nacional para captar a estos niños con la malformación congénita específica, ¿no? Y es importante, pues, que justo el personal de salud de las diferentes regiones tomen en consideración para que puedan, de alguna manera, ya ir preparando a estos niños, ir preparando una consejería tan importante como lo que ya ha manifestado de manera muy puntualizada la licenciada Marita. Ahora también, hay que recalcar que acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, pues, ya muchas veces ya no esperamos tanto estas campañas. Ahora, diariamente se intervienen estos niños, generalmente se operan a veces hasta 5 o 6 niños porque hay turno mañana, turno tarde. Entonces, no hay que esperar tanto estas campañas. Podemos hacer que las mamitas gestionen, pues, su referencia acá al hospital y pueda ser programado este niño, ¿no? Y pueda tener la atención oportuna, ¿no? Para que pueda tener una mejor calidad de vida también porque, como le dije, algunas consecuencias son que el niño también al no poder succionar bien no sube de peso, no tiene problemas en el habla. Entonces, acá se le va a dar un tratamiento integral, ¿no? Porque también tiene que tener rehabilitación, pasar por el odontólogo y entre otras cosas, ¿no? Entonces, recordar, pues, a todos que todos los días en el hospital se operan este tipo de niños, ¿no? Así que pueden venir al Instituto Nacional de Salud del Niño, al Servicio de Cirugía Plástica, ¿no? Con su referencia porque ya sabemos que el CIF, gracias a Dios, es gratuito, ¿no? Entonces, toda mamita puede venir y no esperar, ¿no? No esperar que pase mucho tiempo para que su niño pueda recibir este tratamiento. Muy buena la información, licenciada Marita, y nos gustaría de repente informar aquí a nivel nacional cuáles son las regiones que tienen mayor incidencia o proceden nuestros pacientes, ¿no? ¿De dónde? ¿De qué regiones? Bueno, en la experiencia que tengo generalmente ya antes pensábamos que era la región altoandina, ¿no? Que es la mayor incidencia, pero ahora no, ahora vemos que son de todo el Perú, ¿no? Hasta del mismo Lima también hay muchos casos de niños con fisura labial palatina, ¿no? Muy bien. ¿Sería de repente alguna otra inquietud, doctor Ortega, o quedamos satisfechos con la información? Quedamos muy satisfechos, muy agradecidos, y los felicitamos nuevamente por las campañas que realizan entonces en el Instituto Nacional del Niño del Ministerio de Salud. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Ortega. Buenas tardes.